bueno amigos esta va a ser mi cena porque estamos un poco empachadones con los pescados y mariscos les dije mis hermanos haganme algo de comer que quieres lo que quieran me dijeron y me dicen ellos pues le digo yo pues unos huevitos con frijolitos y tortillitas hechas a mano y aguacatito la negra si yo te quería hacer unas enchiladas una no enchiladas ahorita no 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 huevitos unos cuatro huevitos estrellados y este así las tortillitas como le han pasado estos días chido que vamos a hacer mañana pasado y las patas de mula queremos queremos llevarte ya te dije hasta ya no vamos a dar clases de kayak así es cierto para que te enseñes bueno voy a poner ahora voy a cambiar ese sartén porque vamos a hacer los huevitos te gusta con aceite o te gusta con manteca como sea no tengo ningún problema y va bien chido no tengo ningún problema harina tortilla maíz frijol manteca aceite entonces los amigos decían que yo era rústico muchos con mi hermano son más rústicas que yo cocienen de tu fita aquí todo lo que quieran y en el horno de yeha ya saben que hicieron pizza y hacen pizzas en panas en todo tipo de comida bien chido y pescan de aquí no vamos a pescar ahorita no tirapiola y es noche así es que y no ha visto la pili cuando hace pan o pizza en una hornilla de leña en serio hago un hoyo y acomodo le pongo vitaminas hay pizza y pan si cuando no tenemos es más cuando trabajamos en campamentos que están muy retirados y son solteras o casadas solteras le voy a poner salecita la manteca es mantequita que rico huele si mi hijo esto es para que supuestamente vamos a ver que no se te oye y allá allá déjamelo usar el fondo fíjense amigos abajo del plato que hay tortillas de harina no más que a mí no me gustan las de harina me pusieron me dijeron que es de harina de maíz no de maíz le no pero vamos a hacer tortillas de nixtamal lo que son unas verdaderas tortillas de nixtamal después y el huevito estrellado si ay papá no modo mijo que digas que no te queremos no 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 yo no digo nada de eso pero mi somero que te perdiste oye mijo aquí te estuviéramos consintiendo bueno amigo es bien sabido que yo soy bien goloso el primer huevito lo agarré es una tortilla recién salida no te vayas a quemar mijo está caliente estrelladito la salsita ¿dónde que era la salsa? ¿nos la comimos con cierrones? no eran dos bolsitas no era una hielera o la... 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 ¿también tiernito mijo? eh... con la yema aguadita y la clara cocida cocida si miren ay papá y aquí el platito es el de Miguelito y miren ah... y esas tortillitas también las tortillitas y no tiene teflon tu sastema no mijo puro aluminio sí imagínate con un sartancito bueno de teflon ay papá justamente entonces ahora sí lo que se ocupa voy a hacer esto ¿no? que te gusta pero ponlo un poquito más ponlo un poquito más así de que la clara quede bien cocidita así ahí está me puedo comer la yema así tiernita pero la clara no qué cosas ¿no? sí siento que el huevo está crudo sí y ahora sí lo puedes colar sí ahí lo voy a tener así y así ya y yo voy a esperar mi platito acá a la orden para empezar a comer y el agüita para el café ya no me falta ¿no? sí ahorita lo van a poner ahí van ay papá y este es un desayuno pero en la noche bueno amigos ya tengo aquí el platito estoy listo para comer ya voy a poner esto para acá y este es la del café fíjense bien el café es muy importante que aprendan mi café que yo tomo ¿eh? este es un filtro este es un vasito normal pero el filtro aquí yo le agrego dos cucharadas este viene siendo lo que es un espresso ¿no? pero yo lo hago al instante que es la hora de comer aquí así dos cucharadas así y el agua hirviendo arriba bien lleno ya sabes que está arriba ¿eh? sí ese es el agua hirviendo más échale más más ahí está ahí no se bajó más y ahora échale un poquito más no ahí está ahí está bien ya bien bueno amigos este es el café molido de grano y ahora sí en lo que está eso ya puede ir comiendo y acá está la leche que le he hecho leche condensada carne hecho bueno tú échale lo que quieras y ahora sí amigos pues solamente queda comer y comer tortitas recién hechas y con mis hermanas y este los huevitos mmm está que bueno está y acá hay queso queso bien sabroso que compramos fresco para echarle frijolito y todo el show mmm como pueden ver ahí está todo aguacatito y esa es la cena pero es mi desayuno siempre mmm mmm el café prácticamente ya está saco el filtro agrego leche así está limpio hermano nomás aquí lo voy a poner no te preocupes ají ahí está ahí ya nomás se cambia el puro contenido listo y así es como estoy disfrutando la cena que es desayuno pero la compartí en cena yo hoy oye que rápido se levantaron eh bien machín bien machín bien machín esto se lleva unos minutos ají de volada ají están ido por una pesada de frijolitos salsitas todo mmm y a la orilla de la playa y a la orilla de la playa precisamente es que todo está bien rico eh mmm rico entonces bueno así amigos la misma escuela que tienen mis hermanas que tengo yo de nuestros papás una vida de campo una vida de playa también de rancho mmm hermana te gusta cocinar me encanta me fascina que es lo que más te gusta de la cocina cuál es tu fuerte el pan el pan te gusta hornear pan bastante donas y todo el show si pan todo eso mmm 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 bueno amigos vamos a comer me voy a apurar a comer porque mi hermana me está esperando vamos a ir a bueno ya van a tirar piola yo casi no me gusta tirar piola más que para comer si tengo hambre saco un pescado y como no es mi afición estar tirando piola así como para sacar pescado nomas de ofis como nosotras que no somos como ellas que les gusta sacar así pescado tras pescado yo no yo saco dos menos como y ya le paro como y nos vamos a pescar a la orilla entonces sacamos o no sacamos pues mira ya tiramos mucha piola y no no tuvimos tanto éxito no tuvimos tanto éxito en la pesca pero mañana pero mañana primeramente dios vamos a ver como nosotras mañana 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 se me enredo mi piola si sacan algo lo voy a grabar nomas si no ya no volvemos y hasta mañana pero ya perdí mi piola como se me enredo se me perdí el anzuelo y mañana voy a arreglar otra piola porque ya ya se perdió se perdió si bueno por mañana compro una piola de 70 en suelos y plomada si y aparte esa una es muy gruesa mi piola pero bueno bueno aquí es donde estamos haciendo las comidas amigos y aquí mismo estamos pescando nos vemos mañana otro videito cuídense mucho adios hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo